y también comerciantes de Buenaventura protagonizaron una nutrida marcha por las vías de la ciudad para protestar contra la llamada ley anticontrabando nuestro corresponsal Ángel Alberto Lurduy con la noticia Los manifestantes que en esta oportunidad sumaron casi 5 mil personas siguen sosteniendo que esta ley tiende a acabar con sus negocios Perjudica porque el gobierno le permite a los grandes monopolios que sean los que se desarrollen y las medidas establecidas penalización, ley de extinción de dominio y toda esta política tiende como te repito a acabar con los pequeños y medianos comerciantes Y estamos aquí presentes por el derecho al trabajo porque somos más de 4 millones de personas que dependen de las pequeñas y medianas empresas La ley obligaría a los comerciantes del puerto a reducir sustancialmente su planta de empleados En Buenaventura 3 o 4 mil personas y en el país unos 10, 12 millones de personas En esta oportunidad no solamente marcharon los comerciantes de San Andresito sino de otros sectores como Pueblo Nuevo, Juan 23 y La Independencia que dice que también se ven afectados con estas medidas del gobierno nacional Desde Buenaventura Ángel Alberto Lurduy Noticiero 90 Minutos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!